¿Qué tal amigos? Bienvenidos nuevamente a mi canal de Parfum Gallery. Yo soy Rafa y en este video les voy a hablar de una de mis fragancias favoritas de todos los tiempos. Y sí, yo sé que son palabras mayores, pero se trata de Bat Desuologist o por consecuente Night Flyer de la perfumista Ellen Covey con la marca Olympic Orchids. Entonces, ¿por qué me toca mencionar a las dos? Pues porque en realidad es la misma fragancia. Lo que pasa es que Bat, la versión original 2015 ya está descontinuada y esta versión de Olympic Orchids fue lanzada en este año 2020 por la misma perfumista. Al parecer no hubo un acuerdo entre la perfumista Ellen Covey y la marca Zoologist para seguir produciendo la fragancia y pues descontinuaron Bat de la marca. No obstante, Ellen Covey, muy inteligentemente para mi opinión, porque creo que es una fragancia fantástica que no se puede dejar en el olvido, continuó su producción con su propia marca de Olympic Orchids. Yo inicialmente tenía la botella original de Bat, no fue hasta hace unos meses que un miembro de uno de los grupos de Facebook en los que yo participo hizo una publicación de que estaba loco por la botella original de Bat. Y pues la verdad es que la oferta que me hizo no podía dejarla pasar y a sabiendas de que este perfume es prácticamente igual, creo que el espíritu coleccionista de esa persona le ganó al mío. Y yo dije, ¿sabes qué? Aquí tienes y la verdad es que esta de Olympic Orchids es una maravilla. Es más, yo probándolas de lado a lado, creo que Ellen Covey hizo como la sensación que me da a mí, la impresión que me da a mí teniendo las dos, es que pues Bat es un Eau de Parfum y aquí esta es una versión perfume, una versión parfum. Entonces yo acá poniéndole un poco de malicia, pensaría que ella dijo, bueno, no quieres más trato conmigo, Zoologist, ahora vas a ver, ahora voy a sacar yo mi propia fragancia y le voy a subir los amperios a este perfume. Y la verdad es que sí mantienen el mismo aroma, o sea, son idénticas para mí, pero como esta está más concentrada, le siento mucha más fuerza, sobre todo en la parte de las frutas. Y en eso entro entonces a lo que son sus notas y el aroma. Esta es una fragancia que originalmente Bat, que es murciélago, cuando la sacó Zoologist, es emulando el hábitat del murciélago, que es lo que hace Zoologist con todos los lanzamientos que hace. Cualquiera que sea el animal, lo que ellos tratan de emular es el hábitat de ese animal. Bat es una experiencia olfativa 10 de 10. Yo creo que es una de las experiencias olfativas más increíbles de toda la perfumería, en mi opinión. Y yo sé que estoy usando palabras mayores, pero esa es mi opinión. Y la verdad es que yo he olido muchísimas fragancias y son poquitas, no son muchas las que me hacen sentir una experiencia tan fantástica como esta. Porque esta es una fragancia que de inicio replica de manera excelente una cueva oscura donde no entra nada de luz, muy húmeda, muy terrosa. No sé si alguna vez sea de turismo o incluso a veces si estás levantando tierra húmeda, ese olor a barro húmedo. Pero aquí en Night Flyer o en Bat es intensísimo. Es una salida bastante misteriosa que poco a poco va transicionándose en una parte de incienso. Estoy seguro que esa parte de tierra húmeda tiene que ser un acorde combinado con notas minerales, con una parte de incienso. Porque de verdad es bastante terrosa, pero poco a poco, pasando los minutos, se le va quitando un poco más esa parte terrosa. Y se va delatando eso que les digo, que puede ser como una combinación de vetiver, con incienso, con unas notas minerales que podría ser ambroxan, que hacen ese acorde de tierra húmeda. Entonces, poco a poco va saliendo eso, se va notando más el incienso, se va delatando más la fragancia con una parte frutal, es como si fuera una canasta de vetiver con frutas, con incienso, con tierra húmeda. Tiene una parte, un poquito de cuero, una parte resinosa también, una parte de almizcle, de base, pero eso no pasa en 5 o 10 minutos. No, eso es toda una evolución de la fragancia. De hecho, esto es una bomba, se siente tan intensa. O sea, la fragancia proyecta tanto y dura tanto que su transición no, o sea, es difícil no admitir, es difícil no darse cuenta lo bien que está transicionando el aroma. O sea, no hay necesidad a veces ni, a mí, yo no tengo que olerme la parte donde me atosmicé la fragancia. Yo simplemente, a medida que voy oliendo, yo digo, pero es que mira todo lo que huele esto ahora. Entonces, inicialmente es una parte de rosa, de salida. Al pasar los minutos y las horas, van saliendo más una parte inciensada, va saliendo una parte resinosa, van saliendo unas frutas tropicales. Pero unas frutas tropicales, como si el murciélago, de alguna manera, no fue que salió a la luz, sino como que de alguna manera llevó esas frutas a la cueva y las frutas cayeron en el piso húmedo y abarroso. Y ese olor está allí, no voy a decir que frutas podridas, pero sí como muy húmedas. No es una fruta tropical viva, jugosa. Es ese olor de fruta húmeda de fondo. Y luego sale también una nota de vetiver, entonces parece que fuera como que cayeron las frutas en una canasta de vetiver, si se podría decir. Y está todo ese olor húmedo de tierra. Es una fantasía. Esto es una de las experiencias olfativas que, para mí, esta fragancia se sienta al lado del corazón del desierto. Se sienta la fragancia de Ursa, de Tiziana Terensi, que es otra de mis favoritas. O sea, esta es, de verdad, lástima por su presentación, que es lo que más lamento de haberme deshecho de la original, su presentación. Pero aquí nos dan un poquito más de concentración y a ver si de pronto él en COVID saca una presentación en unos años que, de verdad, como que entre más por los ojos. Pero como esta fragancia entra por las narices y luego a tu cerebro, para mí es un espectáculo y es una fragancia 10 de 10, sin duda. Entonces, esta fragancia, a pesar de tener un fondo como de frutas, parece como de banano, de higo, un tema de frutas tropicales, parece una parte como de piña. Es como un cesto, una canasta de frutas. Pero, a pesar de esa parte frutal, es una de las fragancias más sexys, de las fragancias con que más cómodo me siento de toda mi colección. Porque, obviamente, esto no te va a oler a Dior Savage o a Hugo Boss o a ese aroma de diseñador que es muy común. Esto aquí es una fragancia extremadamente misteriosa, extremadamente misteriosa. Que la palabra no me quede corto porque ese tema de que sale tan oscura, tan tierra húmeda, que de verdad no es tan recomendable para personas que no están acostumbradas a ese tipo de aroma. Yo con esta fragancia me siento muy a gusto, me identifico mucho, me siento que soy misterioso. En cuanto a su versatilidad, pues yo la verdad, honestamente, yo soy bastante atrevido con las fragancias. O sea, yo no soy tan rígido en el tema de la versatilidad. Quizás porque fui nacido y criado en un clima súper caliente todo el año. Entonces, eso como que de alguna manera me entrenó a saber manejar las fragancias un poco más. No sé, en climas que no sean tan adaptables a algunos tipos de aromas. Pero creo que donde brillaría más esto sería en primavera y en otoño. También en invierno. Pero es una fragancia que sin duda, por esa parte de las frutas tropicales que tiene de fondo, puede llevarse bien incluso en noches de verano. No sé si en calor extremo, ahí creo que no, porque ya esa parte de incienso y de barro es demasiado misteriosa como para una fragancia a plena luz del sol en calor extremo. Creo que pues seguramente ahí no, pero en todas las otras ocasiones para vestir bien, para vestir casual, para vestir elegante, de cualquier manera que te vistas. Excepto en verano, o sea, no te lo vas a poner con pantalones cortos y chancletas, pero para todo lo demás, creo que brilla. Creo que es una fragancia súper sexy y única. Te lo puedo asegurar de que si esto te lo pones, nadie, nadie va a oler como tú. Y eso es un punto a favor más de esta fragancia. En cuanto a proyección y duración, esto es una bomba. Esto es una bomba. Dura y proyecta un poco más que incluso la Bat original, porque Ellen Covey algo tenía que llevarse ella escondido. No, no, tampoco iba a regalar la fragancia así y no iba a ponerle como un toquecito más de su propia mano. Entonces aquí subió la concentración y si ya de por sí la Bat original duraba y proyectaba muchísimo, esto es una bomba. O sea, esto es una bomba. Está a la altura de fragancias que proyecten como recto vaco. Que así es que es una bomba, es una bomba. Obviamente por la presentación y porque Ellen Covey o Olympic Orchids no tiene un poder de mercadeo tan grande. La marca de ella no tiene la posición que tiene Zoologist, pero aún así. Y no solo esta de Night Flyer, también están otras fragancias como Woodcut. Por ahí creo que por ahí ya me mandó otros samples de ahora que no recuerdo el nombre, pero todas me llegaron al cerebro y fueron experiencias distintas, fragancias genuinas. Y recomiendo mucho que experimenten la marca de Olympic Orchids. Y en parte uno apoya a una perfumista en este caso que pues está entre comillas solo. No tiene apoyo comercial por decirlo así. Pero definitivamente que esta es súper recomendadísima. Pues como les decía, una bomba de proyección y duración. Dos sprays y estás hecho. Si te pones tres, acabas con todo. En cuanto cumplidos, pues como la tengo nada más hace un par de meses. Ahora mismo es muy difícil probar las fragancias con el tema de las máscaras. Si huele o no huele, en fin. Y no me la he puesto mucho para salir. Pero me causó curiosidad que mi esposa cuando lo lió probada así de cerca en la piel. No le gustó para nada, en lo absoluto. Que eso a mí me parece algo normal. Porque casi todas mis fragancias no le gustan a ella. Pero cuando lo lió en el aire otro día. Dijo, oye, ¿qué es eso? Huele rico, que tiene como una fruta ahí. Que parece como plátano, como banano, que tal. O sea, creo que tiene potencial más para generar comentarios que generar cumplidos. Porque si es una fragancia distinta y genuina. Nadie, nadie, nadie va a oler así. Nadie va a oler así. Si hacemos una evaluación general de la fragancia. Nos damos cuenta que, en cuanto a notas, para mí es un 10 de 10. Porque yo disfruto mucho las notas de vetiver. Me gusta también el higo. Me gusta la parte resinosa de incienso. Entonces, en cuanto a notas, me siento identificado. También me gusta esa parte de barro. Que es el acorde de algún tipo de nota mineral. Puede ser ambroxan con el mismo vetiver y tal. Pero en cuanto a notas, 10 de 10. Su aroma, 10 de 10. La calidad del aroma, de la manera como transiciona la fragancia, 10 de 10. Versatilidad, para mí es 9 sobre 10. Creo que porque, obviamente, si no eres tan atrevido, no creo que te sientas cómodo en el verano. Yo tampoco me la pondría en verano. Creo que hay muchas mejores opciones para fragancias de verano. Esta no es. Pero para todo lo demás, y dependiendo de cómo te vistas, para mí es 9 y medio. Así, porque estoy tan enamorado de esta que le voy a dar media cuña más. 9 y medio. La manera como me hace sentir, explosivo, misterioso, ganador, 10 de 10. Proyección, duración, 10 de 10. Cumplidos. No sé si cumplidos. A mí, aunque me digan, huele, ¿qué es eso tal? Para mí es 10 de 10 porque sé que la fragancia está funcionando. Porque sé que se está sintiendo lo que quiero transmitir y punto. Entonces, para mí esto es una fragancia ganadora. Una fragancia de historia. Una fragancia que rompe esquemas. Era mi favorita de Zoologist. Pues ahora mi favorita es Squid. Pero si esta no la hubieran descontinuado, hubiese sido mi favorita de Zoologist también a día de hoy. Así que bueno, este ha sido Night Flyer o Bat de Olympic Orchids. Esta versión de Olympic Orchids la pueden conseguir en la página web de Olympic Orchids. Por aquí de abajo les dejo el enlace a la página para que revisen. No son fragancias costosas a mi modo de verlo. Son obviamente muchísimo más económicas que las de Zoologist. Entiendo que hacen envíos a todas partes del mundo y de verdad que se las recomiendo. Para decirle a ustedes que se sienta al lado de fragancias como El Aire y el Desierto, como El Corazón del Desierto, como Ursa de Tiziana Terensi, que es otra de mis fragancias favoritas, es porque de verdad es una maravilla. Así que bueno, me gustaría saber si han probado la Bat original o incluso esta. ¿Cuál fue su experiencia o cuál es su fragancia favorita del Zoologist? Y sin nada más que decir, gracias por estar aquí y nos vemos en el próximo video. Chao. Chao.